Hidrovit ha recorrido un largo camino hasta llegar al punto en que nos encontramos el día de hoy. Nace como un modelo, el modelo Hidrovit, en el 2013 y a partir de ahí hemos comenzado un camino hacia el desarrollo en donde sabíamos que el enfoque tenía que ser hacia el conocimiento, no sólo el conocimiento que nosotros podemos aportar a la región, sino el conocimiento que la región nos podía aportar a nosotros. A partir de ahí hemos ido creciendo hasta llegar al punto de la creación de una comunidad de práctica y de un centro de soporte Hidrovit que ha trabajado arduamente para mejorar las vidas de la región.